Pero no, de su mala vibra a mi me protegió Y por más que me dieron el pie, no alcanzó Porque el alma te la liga y al final se me dio Y pensaron que me iba a caer, pero no De su mala vibra a mi me protegió Y por más que me dieron el pie Y por más que me dejaron el pie Y por más que me dejaron el pie Y por más que me dejaron el pie ¡Gracias!